Camila Avella, nuestra señorita Colombia, dio una excelente representación en el Miss Universo 2023. Aunque recordemos que en su coronación aquí en Colombia, en Miss Universo de Colombia, pues muchos no estaban de acuerdo con su triunfo, ya que tenía una candidata pues súper fuerte, una contrincante que era Miss Buenaventura, y cuando Camila ganó, muchos en redes sociales se volcaron en comentarios negativos hacia ella. Así que muchos no daban ni un peso por ella en el Miss Universo. Camila Avella alcanzó a alegrar los corazones de los colombianos al entrar primero al top 10, luego al top 5. Muchos ya la veían como ganadora. Luego respondió una pregunta que le hizo el mexicano Maurio Bautista. Esta pregunta para muchos fue un poquito complicada, para otras fue un poquito boba. Lo cierto es que Camila supo sacar a flote esta pregunta y fue una de las que mejor respondió. En redes sociales los mensajes de felicitación a Camila no paran. Y muchos están recordando todo lo que vivió y todo lo que tuvo que pasar en el Miss Universo Colombia 2023. Ahora la felicitan y se arrepienten pues les dejó callada la boca a muchos.